No se pierda en exclusiva una entrevista especial con el doctor Reinaldo Pared Pérez, secretario general del PLD. Su vida. El que me conoce a mí sabe que yo soy un tipo sencillo, humilde. Y yo siempre he hecho, desde pequeño yo comío ya ni queque. Su visión sobre el PLD. En el PLD a lo interno tenemos algunas cosas pendientes. Y su futuro político. Somos de opinión que ya toda una carrera política dilatada debe concluir con la presidencia de la República. Este próximo lunes, de la mano de Julio Ernesto Martínez, Susy Aquino y Elvin Castillo.